Luis de Góngora Mientras por competir con tu cabello Mientras por competir con tu cabello Oro bruñido El sol relumbra en vano Mientras con menosprecio En medio el llano Mira tu blanca frente el lilio bello Mientras a cada labio por cogello Sigue más ojos que al clavel temprano Y mientras triunfa con desdén lozano Del luciente cristal tu gentil cuello Goza cuello cabello labio y frente Antes que lo que fue en tu edad dorada Oro lirio clavel cristal luciente No sólo en plata O viola troncada Se vuelva Más tú y ello juntamente En tierra En humo En polvo En sombra En nada Luis de Góngora y Argote Nació en Córdoba España En 1561 Era hijo del juez de bienes Don Francisco de Argote Y de la dama de la nobleza Leonor de Góngora Estudió en la Universidad de Salamanca Tomó órdenes menores en 1585 Y fue canónigo beneficiado de la catedral cordobesa Donde fue amonestado ante el obispo Pacheco Por acudir pocas veces al coro Y por charlar en él Así como por acudir a diversiones profanas Y componer versos satíricos Desde 1589 viajó en diversas comisiones de su cabildo Y compuso entonces numerosos sonetos Romances Y letrillas satíricas y líricas En 1609 regresó a Córdoba Y empezó a intensificar la tensión estética Y el barroquismo de sus versos Hacia el final de su vida Se ordena sacerdote Residiendo en Madrid Como capellán de honor de Felipe III En 1617 Para desempeñar tal cargo Vivió en la corte hasta 1626 Arruinándose Para conseguir cargos y prebendas A casi todos sus familiares Sus apuestas económicos son grandes Quiere vivir como un gran señor Y además Es un tremendo aficionado al juego Al año siguiente En 1627 Perdida la memoria Marchó a Córdoba El carácter desabrido y soso De Luis de Góngora Y su arrogancia Con la que se comportó como artista Le valieron abundantes enemistades La más duradera y grave fue Con don Francisco de Quevedo Tan agresivo como él Que profesaba una estética distinta El conceptismo Sus relaciones con López Vega Fueron más ambiguas López Vega Admiraba a Góngora Pero éste lo desdeñaba Otro es gallardo Pero va sin freno Escribió Góngora De López Vega La característica principal Del autor Es su gusto Por la riqueza verbal Que se manifiesta En el gran número De figuras retóricas Y por un uso sistemático Del hiperbatón Lo que hace de sus textos Que resulten con frecuencia De lectura difícil Los temas que trata En los sonetos Son los habituales de la época Amorosos Filosóficos Patrióticos Y ocasionalmente burlescos La crítica A partir del siglo XVIII Fue muy elogiosa Para la lírica juvenil De don Luis De Góngora Pero absolutamente negativa Para su gran poesía posterior El rescate de Góngora Como uno de los máximos líricos Fue en el siglo XX Lo realizaron una serie De escritores conocidos como La generación del XXVII Precisamente Porque en 1927 Celebraron En el Ateneo de Sevilla Un acto Para conmemorar El tercer centenario De la muerte De Góngora Y este poema Que acabáis de escuchar No es solamente bello Por su riqueza lírica Por sus imágenes poéticas Por su destreza Y por su magistralidad Yo destacaría en él Sobre todo Y fundamentalmente El constante aviso De Góngora Del paso del tiempo Del Rapidísimo Paso del tiempo Diría Eso conlleva La brevedad De nuestra vida Brevedad que en su época Era mucho más notable Que la nuestra Obviamente Pero sigue siendo así Él nos dice Podemos tener Un cabello Que brille más Que el sol Un cuello más bello Que un cisne Podemos tener El aroma De nuestro cuerpo Superior De las flores Pero ¿Cuánto puede durar eso? Y nos avisa Goza Cuello Cabello Antes de que venga El dios Cronos Con sus dientes De acero Y nos pulverice Así es Y en más de una ocasión Góngora Nos viene avisando de ello Pero no solamente él Sino gran parte De La mayoría De poetas Y filósofos Diría La lucha Del creador De los creadores De los poetas De los filósofos Contra el implacable Paso del tiempo Carpe diem Así es Hay que vivir el presente Así parece decirnos Y creo A mi modo Modesto De entender De que en cierto modo Así debería ser Vivir más el presente Sin Por ello dejar de pensar En el futuro Obviamente Pero Lo que sí es cierto Es que lo único que tenemos Es el presente Más allá de ello Todo son especulaciones Más allá de ello 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 Más allá de ello